Hey hey, como estan gente de Youtube, Mr. Maren aqui reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Generations Bueno les voy a traer en realidad dos videos, Sonic Generations y el otro una actualizacion de Sonic Expedition Que bueno, este juego la verdad me lo han recomendado un suscriptor, varios suscriptores me lo han recomendado Me lo han recomendado en el canal Y pues, bueno, es que la verdad tiene esto algo muy especial Tiene esto algo muy especial Y bueno, es que, si pueden ver, no hay divisiones en el modelo 3D de Sonic No hay ninguna sola división ¿Por qué? Porque ya en este juego utilizaron la nueva actualizacion de Sonic Que, digo de Sonic, la nueva actualizacion de Roblox Que hace que los modelos 3D esten unidos completamente Y no se vean, y no se vean divididos parte por parte Entonces se ve super, super genial, la verdad, está increíble Y bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí las mecánicas La verdad es que no hay tanto que hacer Pero miren, funcionan los anillos La ultima vez que vine no funcionaban los anillos Porque vine para ver, pues, de que trataba el juego Ahora vamos a ver las animaciones ¡Wow! El salto no lo había probado, eh El salto no lo había probado Miren como, cuando cae ¡Wow! La animación que tiene está increíble Y ahora podrían hacerle un port de las animaciones de Sonic Generations o de Sonic Forces Y las pueden utilizar perfectamente Porque ahora ya se puede, eh ¡Wow! Y los personajes están animados Ahora ya se puede utilizar deformación en los personajes Lo cual va a hacer que esto ya no parezca Roblox Va a hacer que esto parezca un juego profesional Y bueno, eh Hasta aquí llega Esto se supone que es el hub ¡Uy! No nos queremos caer por ahí Eh, esto se supone que es el hub De lo que sería El menú No sé, es como el lobby El lobby más bien Miren la animación de correr ¿Pero qué? Pero qué increíble Miren nada más Miren nada más ¡Wow! Esto sería lo que es el lobby El lobby de... Para el fan game de Sonic Generations La recreación de Sonic Generations Que van a hacer en este juego Pero no se preocupen No es todo No es todo Todavía no terminamos Tranquilos, no se vayan del vídeo Todavía Todavía no terminamos Que podemos hacer esto Ahora estamos en 3D Completamente Miren, pero qué increíble Que se ve, eh Y pueden ver que no hay Ni una sola Nada No hay ninguna sola No hay ninguna sola división En el cuerpo de Sonic Miren si nos acercamos Nos acercamos Ahí está ¿Ven alguna división? Miren el pelo Nada Nada Ninguna división Y es De hecho Son las animaciones De Sonic Generations Y prestamos atención A ver Vamos a acomodarnos aquí No, no quiero sombra No quiero sombra A ver Estamos aquí en el Chao World De hecho Miren nada más Pero qué increíble Pero qué impresionante No hay ninguna sola grieta Todo es perfecto Y miren Ya se va a acostar aquí El Sonic Es impresionante De verdad Miren Wow Wow Vamos a esperar A que haga otra animación Para verla Wow 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 A ver De nuevo Sonic Dándose otra animación Vamos No, no, no Esa no Esa no Esa no A ver Ponte de pie Otra Queremos ver otra Vamos Queremos ver otra Antes de irnos al siguiente juego Ahí está Pero qué bien se ve Pero qué bien se ve Ja, ja, ja Wow Wow Wow, 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 wow Pero se ve increíble Ahora vamos a ver el agua Wow Nada Es un agua normal Aunque bueno Tiene un poco de movimiento Sí, miren Tiene un poco de movimiento Está animada Está animada Pero qué bien A ver Aquí la cascadita Uh No hay nada en la cascada No hay nada en la cascada Pero el agua El sonido se escuchaba distinto El sonido se ha escuchado distinto A ver Vamos Qué raro Qué raro Pensé que se había escuchado distinto Pero bueno Le hace falta efectos de sonido A esto, eh Aquí hay unas plataformitas Y no llevan a ningún lado Bueno Nos queda No hay bus Lamentablemente No hay bus Ya lo he tratado de Comprobar A ver Wow Qué maravilloso Qué maravilloso Aquí tenemos los sonidos Diferentes Sí, tenemos sonidos diferentes De pasos Pero qué impresionante En serio Se ve muy Pero muy Muy bien Ok Vamos a darle la vuelta A esto A ver qué hay de acá En este lado Nada Nada Está completamente vacío Parece que no hay nada Por ahora Podemos pasar por este agujerito Que la verdad No sé por qué se lo han hecho Pero Wow Esto tiene un increíble potencial Imagínense Wow Miren cómo salta Cómo salta Es impresionante Miren cómo salta Como en Sonic Generations Idéntico Wow 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 Y aquí tenemos Una zona de parkour Que no voy a hacer Porque nos vamos a tardar demasiado Así que Vamos a ir ahora Al siguiente juego Que es Sonic Expedition Vamos para allá Pero antes de continuar Con este video No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos Como estos Y ahora sí Nos vamos Seguimos Bienvenidos A Sonic Expedition Y bueno Me han dicho que hay un nuevo update La verdad No sé No estoy seguro Vamos a ver Si hay un nuevo update Y si no lo hay No importa Vamos a revisar El mapa Porque el mapa Es diferente al original Creo Vamos a ver Sonic Engine Carga por favor Ya Que tenemos que ver Este Este nuevo escenario Pero ya Pero ya Pero ya Wow Ok Ok Si está diferente Oh bueno La única diferencia Es que ahora Está mucho más grande Antes solamente Era esta parte Lo que es esta parte Del loop Que honestamente Dudo que funcione Pero podemos intentarlo A ver No Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Wow Miren nada más Pero que bonito Yo creo que ya Con la nueva El nuevo update De deformación Esto se va a ver increíble Eh Bueno Pues Hay un Está este nuevo mapa Que la verdad No hay muchísimo Que hacer Vamos a ver Que dice aquí Verdant Paradise Nada Ok Y este tipo Que se ha quedado Ahí atorado Que se ha quedado Allí atorado Oh Se ha desaparecido Bueno Han extendido el mapa Pero miren Acá hay algo más Parece que el creador Está trabajando En un nuevo mapa De Sonic Utopia O Sonic Expedition Como lo quieran llamar Está increíble esto Está trabajando En un nuevo mapa Eh Ahí hay otra línea Está trabajando En muchas cosas A ver ¿Podemos ir por el agua? ¡Wow! Sí podemos ir por el agua Se supone que esto es agua ¿Cierto? ¡Wow! Sí, sí, sí Se supone que esto es agua Muy bien Están trabajando En un nuevo mapa Eh Y no sé Me dijeron por ahí Que ya había espintas ¡Wow! Sí hay espintas ¡Uhú! ¡Wow! ¡Qué bien! Y también está Como Se lanza hacia adelante Miren ¿Ya vieron? Miren ¡Wow! Pero bueno Es un espintas Pero la verdad es que No puedes cargar el espintas Sino que solamente se arroja Hacia adelante Como Como bola Como Como spinball Pero Aún así está increíble A ver ¡Wow! Yo quería ver si podía pasar Por ahí Por ahí Vamos 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 Wow Wow Algo iba a pasar Algo iba a pasar A ver Vamos de nuevo Venga Vamos para allá Vamos para allá Wow No No funciona Ok Pero bueno Al menos Te ayuda a pasar por encima De No sé Eh Bueno A saltar más lejos Más bien Eso quería decir A saltar más lejos A ver Esto sí que funciona A ver Es de uno Ok Ok Wow Creo que está un poco Lagueado Si Este tipo se queda Ahí Está un poco Lagueado Y no es mi internet Porque yo tengo un internet Muy muy bueno ¿Eh? Wow Bueno El lag me ha ayudado Yo quería llegar hasta acá Pero parece que el lag me ha ayudado No sé Está súper súper increíble Muy bien Muy bonitos Miren estas animaciones De las flores Qué bonitos Me puedo esconder aquí Y todo Wow Está muy pero muy Muy bueno La verdad Este fangame Tiene mucho potencial Miren cómo bailan Si yo pudiera bailar Si yo pudiera bailar Wow Vamos a ver No creo que No creo que Wow ¿Vieron eso? A ver Wow ¿Qué es esto? Qué mecánicas tan extrañas Pero qué mecánicas tan extrañas Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y no olviden activar la campanita Y bueno Le mando un saludo A toda la gente Súper ultra mega genial Que deja su like Comenta y comparte Todos mis vídeos Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.